¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Con este grito de sí se puede, que se ha repetido a lo largo de toda la tarde, termina la lectura del manifiesto conjunto, unido, de todas las organizaciones. Recordamos que son más de doscientos y pico organizaciones las que conforman esta marea multicolor que se está dando a cita aquí en la plaza de Nefuno. Aunque desde aquí, ahora mismo, no podemos alcanzar, nuestra vista no alcanza la gente y las mareas que hemos venido desde Vallecas, desde Embajadores, la que viene de Sol, la que viene de Neptuno, la que viene de Colón y es una ingente masa de gente la que ahora mismo se junta aquí en Neptuno con esta lectura del manifiesto. El acto sigue, es un acto festivo, es un acto reivindicativo y sobre todo, es lo más importante, es un acto pacífico, porque lo único que los manifestantes están diciendo, que sus armas solo son las manos, gritos de dimisión al gobierno en la casa del pueblo que está aquí, como han recordado en el manifiesto, hace 32 años alguien, un militar, intentó dar un golpe de Estado, afortunadamente fracasó y lo que están viendo ahora y denunciando es ese golpe de Estado financiero que está asumiendo al pueblo en la pobreza, la pobreza económica, la pobreza también educativa y la fiesta se está mezclando con esa reivindicación. Ahora mismo la gente está levantando las manos y pidiendo la dimisión del gobierno festivo, sin problemas, sin ningún tipo de incidentes. Por el cordón sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hemos atravesado ese cordón que están formando los bomberos, los bomberos quemados, para separar un poco la manifestación, todas las mareas, la gente que haya ido llegando hasta Neptuno. Yo no me atrevo a dar una cifra porque hemos estado todo el rato aquí pegados dentro de la manifestación, es muy difícil calcular, pero lo que os aseguro es que está lleno absolutamente, Neptuno no cabe un alma y nosotros somos privilegiados porque estamos en ese reducto, que es este tramo que han establecido, repito, entre los bomberos y la policía. Policía que afortunadamente ha estado hoy muy tranquila, eso era lo que quería todo el mundo, lo que querían todos los manifestantes, que no tuvieran que actuar. Estos 2.000 efectivos aproximadamente de antidisturbios que han estado dispuestos y lo que afortunadamente podemos contar es que no han tenido trabajo. Si acaso escuchar a algunos ciudadanos que les han increpado y que les han dicho Madero aprende del bombero en referencia a lo que os contábamos antes, esas actuaciones de los bomberos que se han solidarizado más con el ciudadano en muchas ocasiones que con los gobiernos o con quienes están mandándoles o enviándoles a actuar en determinadas manifestaciones como es este caso. La buena noticia, volvemos a decir, este 23F pacífico, una marea ciudadana en donde la democracia, sobre todo las protestas evidentemente, pero sobre todo la tranquilidad, han sido la nota dominante. Begoña, esto es increíble. A punto de finalizar ya esta marea ciudadana, podemos decir que está siendo un ejemplo, todo un ejemplo de civismo. Yo creo que pocas veces hemos visto en una movilización que una movilización reúna a tantos colectivos diferentes. La gente continúa aquí, continúa en Neptuno, se resiste a marcharse y yo creo que nos vamos a despedir aquí. Vamos a dar paso a María Gil. María, cuéntanos. Gracias, Susana Finstein. Nosotros también acabamos de participar en ese grito mudo, como todas estas personas. Yo quería que me contarais, primero brevemente, cuáles han sido vuestros motivos para participar en esta marea ciudadana. Yo acompañar a mis amigos que son muy solidarios con esta causa y también siento partícipe de ella. ¿Qué causa es la que os trae principalmente a esta manifestación? Pues, hombre, los recortes que estamos sufriendo en nuestros derechos, en cuanto a educación, sanidad, nos lo están quitando todo lo que han luchado nuestros padres, se está yendo a la basura por culpa de esta gente. Entonces, bueno, y luego estás viendo que por otro lado se lo llevan muerto. Ellos se lo llevan y a nosotros nos lo quitan. Pues no, esto tiene que parar de una vez. Me gustaría también que me hicierais, ahora que ya se han desarrollado todos los actos previstos, una valoración de cómo ha sido esta marea ciudadana. ¿Creéis que ha sido un éxito, que ha funcionado bien? Que tenía que salir mucha más gente a la calle de la que sale. Tenía que estar colapsado Madrid, colapsado. Y España colapsada. A mí me parece poca gente. ¿Creéis que movilizaciones como estas ciudadanas pueden contribuir a que las cosas cambien en otras instancias, en las instituciones del Estado? Hasta que no metan a nadie en la cárcel esto no va a cambiar. Falta gente que tiene que estar entre rejas y está por ir lanzando. Y otra gente que está sin medios y no va a hacer nada, la pobre es la que está pasando mal. Sin embargo, los ladrones son los que están por ir disfrutando y es el gran problema de este conflicto que hay en España. Que los golfos tienen que estar en la cárcel y no por ir lanzando. Y por culpa de eso estamos pasando esta situación. Muy bien, muchas gracias a todos. Son algunas de las opiniones, de las opciones que traen a las personas distintas a la marea ciudadana. Nosotros se lo hemos querido contar desde aquí, desde esta nueva televisión TMX. Y sabéis que nos podéis ver en internet, tmx.es. Y seguiremos contando, estando cerca de la actualidad y de lo que sucede en Madrid y a los madrileños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!